Música Los tienen fuertes bailando Come on Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Si con si, si con si Más lleno y la 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 Francia, Colombia Me gusta Freeze King Browning, Willy William Me gusta Freeze Los digito a alguien que le gusta a mi gente Y esto se fue en un Freeze No le bajamos, pa' nunca bajamos Y se hizo tomado y blanco ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Seguí en un Dos Tres Lalo Esquina, esquina De ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estuvo duro, sí Ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando vía Y seguimos rompiendo aquí Y esta fiesta no tiene fin Y botella para arriba, sí Lo tengo bailando rápido Y seguimos rompiendo aquí Y esta fiesta no tiene fin Y botella para arriba, sí Lo tengo bailando Y donde está mi gente? Y donde está mi gente? Y donde está mi gente? Seguí en un Dos Tres Lalo Gracias mi gente Gracias 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 ¡Suscríbete!